¿Qué tal, Luca? ¿Me escuchas? Sí. ¿Qué tal, Luca? Antes de nada, pues, tres partidos desafortunadamente ya con la derrota. ¿Cómo se siente el equipo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Y cómo realmente ha afectado el hecho que no estén sus compañeros de equipo? Tú dijiste antes del inicio de la temporada que el equipo que más sano esté es el que más lejos puede llegar. En esta ocasión se están viendo ustedes afectados. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues creo que ya lo veis vosotros, ¿no? Sin esos jugadores es un poco más difícil. Bueno, eso no debería ser excusa, pero creo que lo que he dicho en la primera temporada creo que es verdad. Y, bueno, esperemos tenerlos en el equipo pronto. Y, bueno, hay que seguir luchando. ¿Qué tal, Luca? Tomei, ¿no? Tomei? the game. I don't like losing. It's terrible. I just feel bad. And when we were on the full game winning streak, everybody felt great. The locker room felt happy. So we got to go back to that and just enjoy playing basketball. And Peto? Yeah, Luka, if you see that boxing– box and one defense, if you see them kind of wall you off in the paint like that in the future, do you think you handled it ¿Está bien la forma que quieres ir adelante? ¿Es algo que puedes aprender cuando te velo en el film? En general, ¿cómo te parece que te hagan eso? ¿Y cómo te parece que te hagan eso si te velo de nuevo? Obviamente, puedes aprender mucho con videos, obviamente con el film. Pero creo que lo hagan bien, ¿no? Cada vez que he ido a la Paine, he intentado mirar el camino de la pasión. Creo que los shots no se han ido hoy. Pero tenemos que trabajar en eso. Y luego, uno más. PZ Basket, voy a seguir. Creo que es una vez en español. Bueno, es difícil. Pero creo que si tiene que pasar, es bueno que pase en el principio de la temporada. Que todavía no se sabe mucho quién va a estar en el playoff, quién no. Así que para los próximos tenemos que tener cuidado y tener la margen que podemos tener.